Hola, hola chicas y bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más. En esta ocasión les voy a traer un video sobre lo que es mi colección de maquillaje, así que si quieres ver cómo almaceno mis maquillajes y qué es lo que tengo, quédate conmigo. Quiero decirles que el objetivo de este video no es presumir los cosméticos que tengo, sino para que tengan una idea de cómo los almaceno y de qué productos son necesarios o qué productos puedes utilizar o puedes tener en tu casa para poder realizar looks así tan llamativos como a mí me gustan tan dramáticos, ¿verdad? O también para realizar unos looks más like, más sencillitos, así que quédate conmigo y al final del video no olvides regalarme tus pulgarcitos si este video te gusta, te puedes suscribir a mi canal en el botoncito que está por aquí debajo. También me puedes seguir en mis redes sociales y a continuación lo que es mi colección de maquillaje. Muchas gracias y hasta un próximo video. Sé que está un poquito feo, pero este es el lugar donde almaceno mis cosméticos. Por el momento a lo que arreglo mi nuevo cuarto, pues este es el lugar donde los almaceno. Después más adelante voy a pintarle el área. Y voy a comenzar a mostrarle estos gaveteros plásticos. Estos dos son de labiales. Aquí tengo de varias marcas. Este es de ELF. Estos son de Avon. Estos son los de L.A. Girls. Y este también. Este es de Amuse. Este es de Clean Color. Tengo ahí esta muestra de perfume de Lebel. Este es uno de mis perfumes favoritos de Lebel. Aquí no se nota, pero es el Satin Rouge. Y estas dos muestras que me vinieron con una orden que le hice a la compañía de Chaney Cosmetics hace tiempito. Aquí tengo estos que son de L.A. Colors. Tengo este de Essica. Este es de City Color. Este es de la marca Princesa, que es un gloss. Este es el único labial que tengo de NYX. Y este es de Cover Girl. Ese lo compré en una búsqueda de un labial violeta. Aquí tengo estos, que estos son de Profusion. Tengo este que es el negro. A ver si me cabe la mano. Tengo este que es de Lebel, que es un anaranjado bien bonito. Tengo este que es el negro de Fergie. Que era el que lo estaba tratando de coger inicialmente. Tengo este, que este lo mandé a comprar por Ebay y creía que era un color y me salió otro. Tengo este que es de Reblon. Es el Baba Violet. Lo compré para hacer un look que me pidieron hace tiempito. Y entonces estos de aquí son... Estos... Estos... Y estos son de... Saison. Y aquí tengo estos que son... Todos los que tengo de Jordana. Tengo estos cinco que son mate. Estos son de la línea regular. Y este rosa que es de los Modern Mate. Aquí tengo... Estos son todos de Eibon. Esto es casi toda la colección de esta... Casi toda esta línea la tengo completa. Me faltan, creo que tres. Estos son... Bien... Como... Quedan como mojaditos también. Son de Eibon. Y este es otro que yo lo compré. Ya está... Esta línea creo que ya está descontinuada. Aquí tengo más de Eibon. De esta estoy comprando poco a poco esta línea. Esta... Si no me equivoco también está descontinuada. Y tengo este que este me lo regaló mi prima. Y aquí tengo estos de Wet and Wild. Que son los... Mate. Tengo cuatro. Tengo este de Eibon porque acá en la gavetita de Eibon como ven no me cabe. Y estos de aquí abajo todos son de New York Color. Aquí tengo esta línea que son los Expert Last de New York Color. Que hay una reseña sobre ellos aquí en el canal. Que se las voy a dejar en link para que puedan pasar a verlo. Aquí hay delineadores en lápiz. Hay de todos los colores. Casi todos son de Eibon. Y ahí también hay... Los lápices de ceja que uso que son de Eibon. Que son estos. Máscara. Aquí delineadores líquidos en gel. Y los que son como plumoncitos. Y aquí todos mis Jumbo. Hay unos cuantos de Eibon. Tengo los dos de Nick. Estos de New York Color. Estos de E.L.F. Aquí tengo pigmentos y glitters. Aquí entonces tengo... Estos son glitters. Esta es la peguita de glitters. Esto es mi sacapuntas. Y esto es de E.L.F. Que es para echar el lock and seal. Y estas son unas sombras que no encontré donde ponerlas. Y las puse ahí. Y como vieron. Estos son los cuatro gaveteritos plásticos. Donde guardo los labiales y otras cosas. Ahora vamos para la primera gaveta. Aquí pueden ver que tengo cositas de uña. Son esmaltes. Aquí tengo acrílicos. Acetona. Que está media fea ya. Estos son esmaltes. Aquí están los protectores. Los separadores de los deditos para el pie. Y esto es un buffer. Aquí atrás hay acrílicos. Aquí hay palillitos de oído. Esto es un bleach. Que lo puse ahí para que no se me perdiera. Esto es para poner los labiales. Estos son guantes. Y abajo hay unas toallitas íntimas. Pestañas que nunca uso. Aquí hay esponjitas. Pinzas. Pega de pestañas. Cinta adhesiva. Mis productos del cuidado de la piel. Este es el limpiador que hago con aceite de oliva. Este es, si no me equivoco, este es Agua Maravilla. Esta está vacía. Este es el desmaquillador de Lebel. Que lo puse ahí para que me escupiera aquí en la gavetita. Este es alcohol. Y esto es una mascarilla. Para ayudar al control de aceite y los poros. Aquí tengo glitters y cositas de uña. Aquí tengo mi tijera de recortar. Las cositas de uña, corta uña. Los cepillitos de limpiarse las manos. Entonces esta base de Jordana y por qué no me cabe en otro lugar. Aquí tengo polvo compacto de Jordana. Tengo este de Avon que creo que lo descontinuaron. Tengo estas perlitas pronunciadoras de Avon. Y tengo este polvo mineral de Avon. Que yo vivo enamorada de este polvo mineral. Este es un corrector de Avon que lo compré para un solo de base de sombras. Aquí hay un sacapunta. Este es un kit de cejas de Elf. Que no lo uso porque es muy oscuro. Aquí esto es un jumbo de NYX. Que se me estaba acabando y lo puse en ese botecito. Estos son bronzers de Elf. Estos dos. Esto es un Baker Blush de Elf. Esto es un corrector que puse ahí también en el botecito. Porque se me estaba acabando. Esto es un bronzer de Avon. Esto es mi único blush de Bettina. Y estos dos son blush de Jordana. Aquí tengo este rubor de City Color. Tengo este quinteto de sombras de Fergie de Wet n' Wild. Tengo este iluminador de Wet n' Wild Fergie. Que también es. Esta es una versión limitada. Que es de... Se llama Hollywood Boulevard. Y me encanta, me encanta, me encanta. Estos son blush de Avon. Esta es mi base de sombras de Jordana. Mi kit de cejas de Ebay. Estos son dos pigmentos. Mi primer de Rimmel London. Estos son los polvos de alta definición de Elf. Vaselina, que me la pongo por las noches en los labios y en las pestañas. Tengo dos potecitos de Lock and Seal de Elf. Tengo un sellador de maquillaje en spray de Elf. Estas dos bases, esta es la tinta de Avon y esta es de City Color. Eso es todo lo que tengo ahí. Creo que es la... Si no me equivoco, creo que no les mostré esta gaveta. Que esta es la de Concealer. Volví para atrás porque creo que no se las había mostrado. Y vamos bajando aquí. Y aquí está la otra gaveta. Que aquí están todas mis paletas de sombras y los pasitos de limpieza de la cara. Tengo esta paleta de... Esta es de Cheney Cosmetics. Esta es, como ven aquí, para no sacarla y tener que virarla. Esta tiene esta paleta de contorno y blush. Y las demás son paletas de sombras. Que... ¿Por qué se me cae la gaveta? Digo enamorada de ellas. Esta es una paleta de la marca Cameo. Nunca se las había mostrado, pero sí la he usado en varios videos. Lo que pasa es que el espejo es tan grande que es bien difícil de utilizar. Tengo esta paleta de Very Cosmetics. Que es así. Esta yo se la mostré en un video de compras, creo. Esta es mi paleta de contorno de City Color. Que... Sufrió un atentado en manos de mi chica. Por aquí, estas son mis otras paletas. Esta es la de 120 colores. La primera generación. Tengo esta otra que es de... Suami Professional Cosmetics. Esta es así. Yo realmente cuando compré esta creía que era la mate. Pero me salió la Ultra Shimer. Aquí tengo esta otra que si no me equivoco. Esta es la de 120 colores. Pero en la neutra viene siendo la tercera o cuarta generación de la paleta. De 120 colores. Aquí... Tengo la paleta de 252 colores. Sí, 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 sí. Se agarra un poquito para acá, para acá. Que la puedan ver. Son tres... Este trae tres paletitos. Esta es la bella gaveta. Entonces... Estas todas son de la marca Profusion. Estas paletas. Todas son de la marca Profusion. Como ven aquí. Por aquí tengo esta otra que es de Beauty Treats. Esta es mi paleta de blush. Que esto sufrió un atentado. Se me cayó. Yo no sé dónde se me rompió. Y fue de verdad que estoy en otro blush aquí que yo monté en ella. Está un poquito feita. Pero yo la fojé así para que no se viera tan fea. Esta es una paleta de Blind Cosmetics. Que la puse aquí en una cajita de DVD. Esta es mi paleta de correctores. Que sirve para hacer contorno también. Que son de Shiny Cosmetics. Aquí hay esta de sombra de contornos y blush. Un poquito la espalda. Estas de sombra son de Blind Cosmetics. Esta es... Aquí hay... Blush. Hay unas bases. Que también sirven para hacer contorno. Hay un polvo de contorno. Bla, bla. Y más correctores aquí. Esta la monté yo casi todas. Esta es de blush. Tiene estos dos... Estas dos sombras individuales. Y estos son gloss. Estos gloss son de Blind Cosmetics. Estos son de Shiny Cosmetics. Estas de Profusion. Y esta es de Shiny Cosmetics. Que es una muestra que me enviaron. Y estas son blush de la marca Blind Cosmetics. Que las puse ahí. Y así da por terminado. Lo que es mi... Colección de maquillaje. ¿Ok? Gracias.